A ver si nos conectamos. Mientras, aprovecho, para los que tenéis el trabajo, ¿os llegó el correo informativo acerca de...? Es que no sé si lo hablé con vosotros o al final fue con el otro grupo al principio. ¿Os llegó el correo informativo acerca de las exposiciones? Sí. Vale, por eso. ¿Lo comentamos en clase? No, no, no lo llegué a comentar con vosotros. ¿Fue el viernes con el otro grupo? Vale, sí. Pero estuvimos hablando los tres, Jorge, Rocío y yo, y sí que es verdad que vimos que se iban a plantear una serie de actividades a lo mejor esta semana con respecto a otras asignaturas que podía ser que agobiaran en el sentido de que de repente se os planteara muchas actividades en esta semana y la siguiente. Entonces, de cara al trabajo voluntario, nosotros optamos y llegamos a la decisión de que no es necesario que lo presente. ¿De acuerdo? Si hubiera sido otra situación en la cual los que hubierais hecho trabajo voluntario pues no hubierais llevado un seguimiento o simplemente hubierais entregado el trabajo y ya está, pues si normalmente hacíamos el tema de la exposición para controlar pues cómo lo habíais hecho y demás. Pero siendo, bueno, en el caso de este año el seguimiento ha sido continuo, o sea, la gente que había entregado trabajo habéis seguido las pautas, algunos de vosotros habéis intercambiado no solo una sino incluso dos o tres revisiones con nosotros. Entonces, el tema de la presentación lo único que iba a hacer para vosotros era suponer un estado de nerviosismo mayor, el tener que preparar algo y dedicar tiempo a una actividad de subida de nota que en realidad ya habéis hecho la elaboración de un trabajo. Entonces, nosotros optamos de cada beneficiaros el suprimir esa exposición para que ese tiempo lo podáis dedicar a otras asignaturas que a lo mejor necesitáis subir más notas y os viene mejor, ¿vale? Entonces, optamos por ello como departamento y os lo comunicamos para eso, para que estéis tranquilos. La nota de subida de nota global del trabajo será por el trabajo escrito, ¿vale? No es necesario esa exposición. Y de esa forma, pues, os podéis dedicar ese tiempo que a lo mejor iréis a dedicar a la exposición en estas dos semanas, pues, a otra cosa de forma que podáis subir notas, ¿vale? Más asignaturas no solo en biología que también vamos a tener otras oportunidades de mejorar la calificación, ¿vale? A lo largo de esta semana. Si hay alguien de los que hicisteis trabajo que no haya llegado al correo, escribidme, ¿vale? A través del aula de Google Classroom y os reenvío el mensaje, ¿vale? Por si acaso no lo habíais recibido. Mientras tanto, hemos dado tiempo a que se conecten más compañeros. ¿Sabéis si hay alguien que esté intentando conectarse y no lo consiga? Si no, no lo consiga. ¿No? Vale. ¿Habéis echado un ojo al tema 13? ¿Y si os plantea alguna duda concreta antes de que empecemos un repaso general? Yo tengo duda en el ciclo de CREPS. En el ciclo de CREPS, María. Vale. ¿Alguna duda más concreta para saber si hay en alguna parte en las que nos tenemos que parar un poquito más? ¿Vale? En concreto en el ciclo de CREPS nos detendremos ahora. En general, ¿os parece difícil o os parece fácil este tema? Asequible. Asequible. Vale. Os subí al aula, ¿vale? Aunque sea la clase del viernes del grupo 2, pues os la subí a vosotros también para que la tengan. ¿Vale? Y que podáis escucharla y tengáis, pues, eso que a lo mejor hay alguna duda que se presentó el viernes que no se planteó hoy, que os sirve para tenerla. ¿Vale? En el caso de la clase de encima, lo que me sucedió es que se me rompió el ordenador. ¿Vale? Ahora se me rompió justo el jueves y por eso no tenéis la clase que es original de encima. ¿Vale? Así que elabore un vídeo en el cual resumí el contenido más importante. Si hubiera alguna cosa relacionada con el tema de encima que no quede clara en el vídeo que os subí y que queréis que trate más en profundidad, me lo comentáis también a lo largo de la semana. ¿Vale? Con respecto al tema 13, vamos a hacer hincapié en las partes más importantes y a la vez también más complicadas. ¿Vale? Y en el estudio de esas tres grandes vías metabólicas, en este caso catabólicas, a las que vamos a hacer referencia. ¿Sí? Nosotros vamos a centrar el tema 13, ¿vale? En este repaso del tema 13, en estudiar lo que es el catabolismo, que ya lo iniciamos el otro día cuando estábamos repasando el tema 12 y eran esas reacciones las cuales yo, a partir de moléculas grandes, ¿vale? Y moléculas complejas, voy a obtener moléculas sencillas. Y esta obtención de moléculas sencillas, debido a que yo estoy rompiendo enlaces de esas moléculas grandes y separando las moléculas más pequeñas, voy a extraer energía de esos procesos. ¿Vale? Vamos a, por lo tanto, del catabolismo, obtener dos cosas diferentes. Por un lado, moléculas pequeñas que me van a servir de precursores para otras reacciones químicas y, por otro lado, la energía que yo voy a obtener de esos procesos. ¿Sí? Vamos a ver que la mayoría de esos procesos son procesos de oxidación y reducción, en los cuales va a haber compuestos que se oxiden, otros que se reduzcan y un intercambio continuo de electrones. Bien, nosotros vamos a ver también que dependiendo de la presencia de oxígeno podemos encontrar distintos tipos de catabolismo en los cuales nosotros nos vamos a centrar en dos de ellos, ¿vale? Que son el aerobio y el anaerobio. El aerobio lo veremos cuando estudiamos la respiración aerobia y el anaerobio al final del tema cuando veamos la fermentación. A nivel del catabolismo, nosotros vamos a tener un combustible, una molécula estrella a la cual vamos a romper y de la cual vamos a obtener la gran mayoría de precursores que nosotros necesitamos, ¿vale? Esa molécula estrella que tenemos es la glucosa. Y nosotros vamos a tener dos vías de incorporación de esta molécula de glucosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver que tenemos una vía que se conoce como síntesis de novos, ¿vale? O vía anabólica, que son las que tenéis marcadas en naranja. Esa vía anabólica o de síntesis de novos, yo voy a coger y voy a sintetizar esa glucosa dentro de la célula, ¿vale? Para poder luego utilizarla en el catabolismo. Y luego tendría las vías catabólicas en las cuales yo las obtengo desde fuera, que son las que tenéis marcadas en azul, ¿vale? Dentro de esas vías naranjas, ¿vale? O de síntesis de novos, tenemos dos. La fotosíntesis, ¿vale? Como principal proceso por el cual yo obtengo la glucosa o la gluconeogénesis. Que es aquel proceso a través del cual yo de ácido, ¿vale? De tres átomos de carbono orgánico voy a obtener esa glucosa. Estos dos procesos me permiten a mí obtener glucosa sintetizándola directamente en la célula. Sin embargo, los dos azules, en lugar de sintetizarlas, lo que voy a hacer es degradar otros compuestos que voy a ser capaz de coger desde fuera de la célula para obtener moléculas individuales de glucosa. Ya bien sea a través de la alimentación, ¿vale? Yo ingiero un alimento que es rico en glucosa y soy capaz de obtener esa glucosa. Como por ejemplo un alimento rico en almidón. O a través de la hidrolisis o de la ruptura de sustancias de reserva de esa glucosa que yo tenga en mi organismo, como puede ser el glucógeno, ¿vale? Entonces, dentro de las vías de obtención de la glucosa, recordad esos dos colores, ¿vale? Que si no, de esa forma los podemos memorizar mejor, que son naranja las vías de obtención propia. Es decir, yo las sintetizo de nuevo y azules las vías en las cuales las obtengo de fuera, ¿sí? Bien, ¿en esta parte alguna duda o algo que no entendáis antes de pasar a lo que es el metabolismo catabólico de esa glucosa? Es decir, ¿cómo yo la glucosa la voy a ir rompiendo? ¿No? Vale, de aquí eso. Centrarnos en qué es la forma de obtener. Ahora, una vez yo la he obtenido, la tengo que romper para obtener esas moléculas pequeñas y esa energía. ¿Cómo la voy a romper? A través de las distintas vías de degradación de la glucosa. Nosotros vamos a coger esa molécula de glucosa, la vamos a convertir en moléculas más pequeñas, ¿vale? La molécula más pequeña a la que yo puedo oxidar esa glucosa es el CO2, ¿vale? Esa sería una de las vías en la cual yo voy a obtener, a partir de la glucosa, un compuesto de átomos de carbono, que será el piruvato, y finalmente el CO2. Todo ello en presencia de oxígeno. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que vamos a tener una primera fase común, ¿vale? Que es la transformación de la glucosa al piruvato, a la cual voy a llamar glucólisis. Y tras esto, conseguiré oxidar ese piruvato a CO2, mediante la respiración celular. Eso siempre que yo tenga oxígeno en el medio. Bien, ahora, si yo no tengo oxígeno en el medio, ni las proteínas que me permiten oxidar el piruvato al CO2, lo que haré será oxidar ese piruvato a ácido elástico o etanol, a través de procesos que se conocen como fermentación. Esa fermentación a mí no me van a permitir obtener energía, pero sí me van a permitir volver a recuperar los intermediarios que yo necesito para que se lleve a cabo la glucólisis. Por lo tanto, a partir de ahora, en este tema vamos a estudiar tres grandes procesos. El primero de ellos, la glucólisis, que es la degradación de esas glucosas moléculas de 3 átomos de carbono, piruvato. Y una vez yo tengo esas moléculas de 3 átomos de carbono, puedo, o bien en presencia de oxígeno, obtener CO2, o bien en ausencia de oxígeno, obtener ácidos o alcoholes que me permitan luego volver a llevar a cabo la glucólisis. ¿Vale? Cada uno de estos procesos serán los que estudiamos en profundidad. Y vamos a iniciar por la glucólisis, que sería esta primera degradación de la glucosa. O sea, lo que voy a hacer es convertir la glucosa a una molécula en la que yo pueda dirigirme a las distintas vías del metabolismo. ¿Cuál va a ser esa molécula? El piruvato. El piruvato va a ser una de las moléculas que me conecten a mí las distintas vías metabólicas. Entonces lo que tengo que hacer es la glucosa, hacerla más pequeña, ¿vale? Hacerla más sencilla. Esa glucólisis es el proceso en el cual yo, a partir de una molécula de glucosa, que va a ser mi precursor, voy a obtener un producto que es el piruvato. En concreto, la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Por lo tanto, si el piruvato tiene 3 átomos de carbono, de cada molécula de glucosa, yo voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Y ahora, si miro de forma general este proceso, mediante los procesos que se dan de oxidación reducción, voy a obtener 2 moléculas con enlace rico en energía, ¿vale? 2 moléculas de ATP y voy a obtener también 2 moléculas de NADH, de ese coenzima reducido. Nosotros, a partir de ahora, y ya lo sabéis porque hemos dado el tema de anabolismo, os lo he explicado yo, yo me refiero muchas veces al NADH y NADPH como poder reductor, ¿vale? Entonces, si en algún momento, durante la explicación, estoy hablando del poder reductor, me estoy refiriendo a estos coenzimas reducidos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver que este proceso de transformación de glucosa en piruvato es el principal proceso de obtención de energía de todos los organismos vivos. La mayoría de los organismos vivos tienen energía a través de la glucosa misil, ¿vale? Y es por ello que, como es común a todos los organismos vivos, lo voy a tener en el citoplasma, ¿vale? Se va a llevar a cabo en el citoplasma, de forma que tanto procariotas como eucariotas pueden llevar a cabo este tipo de reacciones. ¿Vale? Y es anaerobio porque no precisa de oxígeno. No significa que si hay oxígeno no se lleva a cabo, sino que no lo necesitas, ¿vale? En el proceso no participa el oxígeno, por lo tanto, lo vamos a considerar como anaerobio. Es el único proceso del cual tenéis que conocer las distintas reacciones individuales, ¿vale? Del resto del proceso no, pero en este en concreto sí, ¿vale? Entonces, mucho hincapié en conocer las reacciones, los distintos intermediarios, ¿vale? Aunque sí, que no tenéis que conocer las fórmulas químicas, ¿vale? No tenéis que saber formular los compuestos, pero sí conocer los nombres y los procesos que se llevan a cabo, ¿vale? Vamos a ir fase por fase. En el momento en el que vosotros os perdáis o no recordáis alguna fase o tengáis dudas de cómo se pasa de un compuesto a otro, me paráis, ¿vale? Y me decís, igual que hemos hecho con los temas de anaerobio. Nosotros, la primera fase que vamos a tener, vamos a partir de esa molécula de glucosa y lo que vamos a hacer es fosforilarla. Al fosforilar la glucosa lo que hago es subirla de energía. Es como si yo tuviera una cuesta, ¿vale? De una montaña rusa. Y yo lo que hago con el vagón de la montaña rusa es subirla encima de la cuesta y cuando ya la molécula, en este caso, esté cargada de energía, lo lanzo cuesta abajo para que la inercia haga que se vaya rodando ese vagón. Pues, en la molécula lo que hago es lo mismo. La cargo de energía y una vez yo la tengo cargada de energía, me es más fácil romperla. Por lo tanto, lo que voy a hacer es añadirle grupos que tengan mucha energía. ¿Qué grupos son los que tienen enlaces con alta energía? Los grupos fosfatos que vienen del ATP. Entonces, al principio de esta glucólisis yo voy a gastar energía porque lo que estoy haciendo es cargar la molécula energéticamente para luego romperla. ¿Cómo la cargo? Añadiéndole un grupo fosfato. En concreto, la glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato añadiendo un grupo fosfato que viene del ATP. ¿Vale? El ATP le cede un grupo fosfato, que sería este de aquí, a la glucosa y se convierte en glucosa 6-fosfato. Este proceso se conoce como fosforilación. ¿Vale? Y son todas las fosforilaciones, siempre que yo añada un fosfato, va a estar mediado por encima de tipo quinasa. ¿Sí? De esta forma nosotros ya tenemos la glucosa con un grupo fosfato y es energéticamente, o sea, está energéticamente más alta que la glucosa que tenía en el niño. Una vez yo tengo esa glucosa 6-fosfato, voy a isomerizarla. ¿Por qué? Porque yo necesito que a partir de ahora la molécula sea simétrica. Si la molécula es simétrica, conseguiré romperla por la mitad en dos moléculas de tres átomos de carbono. Y la glucosa, por su grupo funcional, no me permite esa simetría. ¿Qué es lo que voy a hacer? Isomerizarla a fructosa 6-fosfato, de manera que pueda añadirle otro grupo fosfato que yo necesito. Y de esta forma conseguir que sea simétrica para poder romperla, ¿vale? Voy a convertir esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Siempre que tenga una isomerización, la va a llevar a cabo una enzima de tipo isomerasa. Una vez yo tengo esa fructosa 6-fosfato, a este carbono de aquí, ¿vale? Al carbono 1, puedo añadirle otro grupo fosfato, de manera que consiga que la molécula sea simétrica. Si nosotros no acordamos de cómo es la fructosa estructuralmente, ¿vale? No tenéis por qué saber la fórmula, pero para que lo razonéis. Bien, nosotros teníamos que la fructosa era de este tipo y teníamos aquí el carbono 1 y el carbono 6, ¿vale? Unido a los hidrógenos y OH terminales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos ya la molécula con aquí un grupo fosfato y vamos a añadir... O sea, perdón, en el carbono 6 hay un grupo fosfato y vamos a añadir en el carbono 1 otro. De manera que la molécula es simétrica y me va a permitir a mí partirla por la mitad, ¿vale? Y así obtendré dos moléculas cada una de tres átomos de carbono. Esto os lo explico, aunque no tengáis que saber la fórmula, para que razonéis el por qué. Yo, en un principio de la glucólisis, voy a gastar ATP, ¿vale? Si es un proceso catabólico, que en principio a mí me debería generar energía. Nosotros, esa fructosa 6-fosfato, vamos a añadirle ese otro grupo fosfato, ¿vale? Al carbono 1. De manera que tendremos una fructosa 1,6-bifosfato. ¿Quién me cede a mí el grupo fosfato? De nuevo, el ATP. Por lo tanto, hasta ahora yo he gastado 2 ATP, ¿vale? Y que no se me olvide, porque a la hora de calcular el balance global, esos 2 ATP tendré que tenerlo en cuenta, que lo necesito al inicio del proceso. ¿Sí? Ahora tengo la molécula cargada energéticamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Romperla, ¿vale? Y la voy a partir por la mitad en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Si recordáis cuando hace una semana estábamos repasando un glúcido y veíamos los distintos tipos de moléculas de 3 átomos de carbono, como triosa, veíamos dos ejemplos, ¿vale? Que eran el gliceraldehido y la hidrosiacetona. Esas dos moléculas, esas dos triosas, en este caso, se van a formar y cada una se va a quedar uno de esos grupos fosfato. De forma que yo voy a tener la hidrosiacetona fosfato por un lado y por otro lado el gliceraldehido, ¿vale? De cada molécula de fructosona 6-bifosfato voy a obtener dos, uno de cada, que además pueden isomerizarse entre ellos, porque si lo recordáis eran isomer, esas dos triosas, de manera que la hidrosiacetona fosfato se puede transformar en gliceraldehido de fosfato y viceversa, dependiendo de lo que yo necesite en la célula. Ahora, estas dos moléculas nosotros las hemos estudiado luego también en el tema 14, cuando veíamos el proceso de fijación de CO2 según el ciclo de Calvin, en el cual nosotros teníamos hidrosiacetona fosfato y gliceraldehido de fosfato y nos servían luego para volver a recuperar las exosas que nosotros necesitábamos para fijar el carbono, ¿sí? En este caso, en este proceso, lo que voy a hacer es dividir en dos y a partir de ahora todo va a suceder por duplicado, ¿vale? Yo en concreto lo que voy a hacer es transformar la hidrosiacetona en gliceraldehido de manera que voy a tener dos moléculas de gliceraldehido de fosfato y a partir de ahora todo se lleva a cabo por duplicado. ¿Hasta aquí todo claro o hay algunas dudas? Sobre todo María, que decías que tenías dudas con el ciclo de creación... No, perdón, que era ciclo de creación en las glucólicas. No, no he dicho nada. Ahora, ¿tenéis alguna duda con respecto a esto antes de que pasemos a los pasos siguientes? ¿Os acordabais de cuando lo visteis en clase? Sí. Sí, ¿no? Vale. Yo sé que a lo mejor es un contenido que es muy exceso a las ocho y media de la mañana, pero si tenéis alguna duda o lo que sea, me comentáis. Y si no es ahora y es a posteriori, o ya es cuando, digamos, hayamos digerido un poco esto, me escribí un mensaje, ¿vale? A través de Google Cloud. Nosotros, después de tener dos moléculas de gliceraldehido de fosfato, lo que vamos a hacer es, en este caso, oxidarlas, ¿vale? Y hacerlas cada vez más pequeñas y lo que vamos a hacer ahora es añadirle una pequeña, un pequeño grupo de fosfato que me permita luego movilizar esa molécula. ¿Qué me va a añadir ese grupo de fosfato? La interacción con coenzima de este tipo, ¿vale? Que es el N de más, que es una coenzima de tipo oxidado. Ese N de más más un grupo de fosfato van a interaccionar con ese gliceraldehido de fosfato añadiendome un grupo de fosfato aquí, en este extremo, ¿vale? Lo que hace es que el hidrógeno que tengo aquí se desplaza, ¿vale? Lo coge el N de más y se transforma en N de H. Y ahí donde estaba ese hidrógeno se me va a unir el grupo de fosfato, de forma que yo tengo el gliceraldehido de fosfato y se me va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato, ¿vale? Y en esta parte del proceso yo voy a obtener un coenzima reducido. Como tengo dos moléculas del gliceraldehido de 3-fosfato que se me van a transformar en dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, obtendré dos coenzimas reducidos, ¿vale? Dos moléculas de este poder reducido. Una vez yo tengo estas dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Van a empezar a generarme ya energía. ¿Cómo? Perdiendo los grupos fosfatos que tenemos aquí. En concreto el primero que pierden, el primero que ganaron, o sea, perdón, el que ganaron en la fase anterior, que sería el que está en el carbono 1. Ese grupo fosfato va a ser captado por el ADP, ¿vale? Y el ADP va a llevarse el grupo fosfato para transformarse en ATP, obteniendo una molécula de ATP y la molécula de antes sin uno de los grupos fosfatos, que sería el 3-fosfoglicerato, ¿vale? Como si tengo dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, obtendré dos moléculas de 3 fosfoglicerato y 2 ATP. Por lo tanto, acabo de obtener 2 ATP. Pero ahora mismo mi balance energético es cero. Porque si yo gasté 2 en un inicio y ahora he recuperado 2, ahora mismo me he quedado en cero, ¿sí? Para que el proceso a mí me rente y yo obtenga energía de él, necesito seguir sintetizando ATP, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocar el grupo fosfato en el centro de la molécula, ¿vale? Voy a transformar ese 3-fosfoglicerato en un 2-fosfoglicerato. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Nosotros vemos que aquí el grupo fosfato lo tendría en un extremo. Por lo tanto, la molécula no es simétrica. Si yo quiero quitárselo, lo que voy a hacer es que sea simétrica. ¿Cómo? Colocando el fosfato en el centro de forma que la molécula pueda tensionarse, exponer el fosfato y así, si llega el ADP, quitarse, ¿vale? Por eso lo coloco al centro. Una vez yo tengo el 2-fosfoglicerato, ese 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfonolpirubato, ¿vale? Y tras la transformación en fosfonolpirubato, yo ya lo tengo situado en el centro de la molécula. De forma que puede llegar el ADP, captar ese grupo fosfato, ¿vale? Y convertir el fosfonolpirubato en pirubato. Como tengo dos moléculas de fosfonolpirubato, obtendré dos moléculas de pirubato y otras dos moléculas de ATP. Por lo tanto, en mi balance global neto de la fotosíntesis, como yo tenía aquí dos moléculas de ATP que acá estaba al final, más 4 que he generado, en total se me generan esos dos ATP que vi en la ecuación inicial, ¿vale? Este sería todo el proceso, ¿vale? Que lo hemos ido viendo resumido fase por fase. Del cual vosotros solo tenéis que conocer los intermediarios, ¿vale? Y el número de ATP y moléculas de NADH que se generan. Pero no tenéis que conocer ni las fórmulas ni los nombres de la enzima, ¿de acuerdo? En balance neto global, por lo tanto, de una molécula de glucosa, yo obtengo dos moléculas de pirubato junto con dos ATP y dos coenzimas reducidos NADH, ¿vale? Tened en cuenta eso que del total en realidad se producen cuatro, pero como hay dos que yo gasto al inicio, se consideran que dos de los que produzco se utilizan para reiniciar el cifre, ¿sí? ¿Alguna duda de la glucólisis o nos queda bastante claro? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Vale. Ahora, si recordamos este primer esquema, cuando nosotros ya pasábamos de la glucólisis, ¿vale? Que era ese punto común a todos los organismos, teníamos dos opciones. Tener y utilizar oxígeno o no utilizar ese oxígeno, ¿vale? Si vamos a utilizar oxígeno, lo que vamos a hacer es oxidar la molécula mediante los procesos de respiración celular, ¿vale? En las células eucariotas se llevan a cabo en la mitocondria. Pero ahora que nosotros ya hemos estudiado la micro, ya sabemos que la respiración celular también puede llevarse a cabo en bacterias. En concreto, ¿en qué parte de la bacteria se llevarán a cabo estos procesos? ¿Asociados a qué estructura? ¿De la bacteria? ¿Se nos ocurre o no? En la mitocondria, ¿a qué estructura están asociados estos procesos? ¿De respiración? ¿Dentro de la mitocondria, dónde sucede? En las crestas. En las crestas, ¿que forman parte de qué, Claudia? De la membrana interna. De la membrana interna. Entonces, si en lugar de tener una mitocondria y yo tuviera una bacteria, ¿dónde van a estar las proteínas que se encargan de estos procesos? En la membrana. En la membrana, ¿vale? En concreto, no sé si lo recordamos, pero la estructura de la membrana de bacterias que tenían forma de cresta, ¿vale? Pero que nosotros lo llamamos con un nombre específico, ¿vale? Que era donde se situaban la encima, eran los mesosomas. Pues vamos a tener las bacterias también mesosomas que se encarguen de la respiración celular. Solo en bacterias que sean aerobias, por supuesto, ¿vale? La ecuación general de la respiración celular es, a partir de materia orgánica, que en este caso va a ser piruvato, más oxígeno, nosotros vamos a obtener CO2, agua y muy importante, energía, ¿vale? Son procesos ergónicos, los cuales nosotros vamos a obtener energía y la vamos a acumular en forma de ACP. Esta respiración celular consta de tres fases, ¿vale? En las cuales tenemos que hacer hincapié, que son la primera, la descarbosilación oxidativa. La segunda, el ciclo de los ácidos tricarbosílicos, del ácido cítrico o ciclo de CRE. Lo podemos encontrar con esos tres nombres. Y, por último, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Todo ello se lleva a cabo en la mitocondria, ¿vale? Y dependiendo del proceso van a dividir la enzima entre la matriz y la membrana. Nosotros vamos a empezar por el proceso de descarbosilación oxidativa, ¿vale? Que, para que vosotros lo entendáis y lo recordéis, es la preparación del piruvato para poder ser utilizado en la mitocondria, ¿vale? Como es descarbosilación oxidativa, nosotros vamos a ver que tiene dos fases. Una primera fase de descarbosilación y una segunda fase de oxidación, ¿vale? La primera fase de descarbosilación es yo le quito un CO2 a la molécula que tengo inicial, que es el piruvato. Y la fase oxidativa es que yo consigo, ¿vale? Oxidar esa molécula y añadirle un coenzima, ¿vale? Entonces, en concreto, lo que tenemos que tener ahí claro es que yo voy a partir del piruvato, ¿vale? Y ese piruvato, si os fijáis, aquí tiene este grupo de aquí, que nosotros lo que vamos a hacer es desplazarlo. Que es un carbono y dos oxígenos, lo vamos a retirar y va a ser el CO2 que yo voy a producir mediante esa descarbosilación. Ahora, cada átomo de carbono puede ir unido a cuatro sustituyentes. En este caso, se me quedaría libre, ¿vale? Un hueco. Ese hueco, ¿quién lo va a ocupar? Este coenzima A, ¿vale? Que al final del coenzima A yo tengo un grupo SH. Pues ese hidrógeno se lo va a llevar el NAD+, ¿vale? Generándose NADH, de manera que ese azufre se va a poder unir a este carbono de aquí. ¿Vale? Generándome esa molécula que tengo aquí. Que tenemos esta molécula de dos átomos de carbono unido a un coenzima A. ¿Vale? Esa molécula de dos átomos de carbono unida al coenzima A, lo que conozco como acetil-CoA. ¿Vale? Entonces, vosotros imaginad que nosotros tenemos una enzima, ¿vale? Y que en su centro activo se me van a unir el piruvato, el NAD+, y el SH coenzima A, ¿vale? De forma que el hidrógeno del SH coenzima A se me va a unir a la NAD+, y me van a generar poder reducto, NADH. Y ahora que se me queda el piruvato sin el grupo que ha perdido el CO2, ¿vale? Y en ese hueco se me une ese coenzima, ¿vale? De forma que voy a tener de cada molécula de piruvato una molécula de acetil-CoA. Y el acetil-CoA va a ser el intermediario del resto de rutas catabólicas. Entonces, es el que voy a utilizar como entrada o como moneda de cambio para conseguir acceder al ciclo de CRE. ¿Qué es lo que he hecho? Preparar el piruvato para entrar al ciclo de CRE. En este proceso se me genera poder reducto, que como sabéis luego convertiremos en energía. Y como tengo dos moléculas de piruvato de la glucosa anterior, obtendría también dos moléculas de acetil-CoA, ¿vale? Y en ese proceso dos moléculas de CO2, ¿vale? Por lo tanto, por cada molécula de glucosa, mediante descarbosilación oxidativa, yo voy a obtener mis dos primeras moléculas de CO2, ¿vale? De seis átomos de carbono ya hay dos que he obtenido en forma de CO2. Por lo tanto, me quedan cuatro que necesito seguir oxidando. Cuatro dividido en dos moléculas de acetil-CoA, ¿vale? Que ahora pasará en el ciclo de CRE. De esta reacción lo que tenemos que tener claro es que parto del piruvato, obtengo acetil-CoA y que en el intermedio del proceso voy a obtener coenzima reducido y CO2, ¿vale? Coenzima reducido que me permitirán obtener energía y CO2 como producto principal de desecho. Ahora, una vez yo tengo el acetil-CoA, puedo entrar al ciclo del ácido cítrico. ¿Cómo voy a entrar a ese ciclo del ácido cítrico? Que va a ser el que termine de oxidar el acetil-CoA y me permita obtener las cuatro moléculas de CO2 restantes. De este proceso, del ciclo de CRE, yo lo único que tengo que conocer es el balance global neto de este ciclo, ¿vale? Y cómo el acetil-CoA entra. Nosotros vamos a partir de esa molécula del acetil-CoA que lo que va a hacer es condensarse con una molécula de osalacetato. De forma que ese osalacetato condensado con el acetil-CoA me va a dar lugar al citrato o ácido cítrico. Dependiendo del estado en el que se encuentra, ¿vale? Del pH del medio. Bien, ácido cítrico tenemos que conocerlo, ¿por qué? Porque es el nombre que da, o sea, el compuesto que da nombre al ciclo, ¿vale? El ciclo se conoce como ciclo de CRE, ciclo de los ácidos tricarbocílicos o ciclo del ácido cítrico, ¿vale? Se conoce así porque es el primer compuesto que voy a obtener. Nosotros vamos de esta manera a introducir el acetil-CoA. Y ahora va a pasar por una serie de reacciones hasta que yo vuelva a recuperar el osalacetato. Siempre que tenga un ciclo necesito recuperar lo que tenía al principio, ¿vale? Yo necesitaré recuperar ese osalacetato para poder volver a unirlo a otra molécula de acetil-CoA. En ese proceso yo voy a obtener por cada molécula de acetil-CoA dos CO2, ¿vale? Y además se me van a generar moléculas en forma de poder reductor y moléculas energéticas, ¿vale? El único paso que yo tengo que conocer del ciclo de CRE es este primero, ¿vale? Que es una condensación. El resto no tengo que conocerlo, al igual que no tengo que conocer todos los intermediarios, ¿vale? Solo estos tres, que son los del paso inicial, ¿vale? Una vez yo tengo estos tres, van a suceder una serie de reacciones que a mí me van a dar lugar a un balance energético determinado, ¿vale? El balance energético del ciclo de CRE lo tenéis resumido en esta diapositiva, ¿vale? Que es lo que tenéis que tener más claro de esta ruta. Nosotros vamos a través de un acetil-CoA, vamos a obtener tres moléculas de NADH, una molécula de CADH2, ¿vale? Y un GTP. El GTP lo voy a poder intercambiar muy fácilmente por el ATP. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas tres moléculas de NADH y esta molécula de CADH2, como ya sabéis, ahora la ingresaremos en la cadena de transporte de electrones para obtener energía, ¿sí? Si yo obtengo como balance global esto de aquí, al ciclo han debido de entrar sus precursores. Es decir, si yo obtengo 3 NADH, al ciclo han tenido que entrar 3 NAD+. Si obtengo un FADH2, al ciclo han tenido que entrar un FAD2+. Y si obtengo un GTP, al ciclo han tenido que entrar un GDP, ¿vale? Esto por cada molécula de acetil-CoA. Como yo tenía 2 en un inicio, todo esto lo voy a obtener de cada molécula de glucosa que yo tenía por 2, ¿vale? Es decir, de forma que tendré no 2 CO2, sino 4 CO2, no 3 NADH, sino 6 NADH, 2 FADH2 y 2 GTP. De forma que ya tengo mi molécula de glucosa completamente oxidada. 4 CO2 por aquí, más 2 CO2 que venían de la descarbosilación oxidativa. Y así lo que he hecho es degradar completamente la molécula de glucosa que yo tenía en un inicio. Y aquí acabaría lo que es el proceso catabólico en sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mediante las enzimas que yo tengo en la membrana mitocondrial interna, convertir ese poder reductor en energía, ¿vale? Pero la degradación de moléculas ya ha terminado. Ya el resto del proceso lo que hago es reaprovechar el poder reductor para sintetizar energía. Pero ya no degrado más moléculas, ¿vale? Sería esta primera parte del metabolismo que me cumple el primer objetivo. Que es obtener moléculas más pequeñas, más sencillas. ¿Cuál es la molécula que he obtenido? CO2, ¿vale? El CO2, lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, es que nosotros, que somos heterótrofos, no somos capaces de utilizarlo porque no podemos utilizar compuestos de tipo inorgánico. Entonces, el CO2 es nuestra principal molécula o producto de desecho, ¿vale? Lo que nosotros desechamos mediante la respiración, ¿vale? Mediante la respiración, en este caso pulmonar, nosotros eliminamos el CO2 a través de los pulmones. El resto de las células lo emiten directamente al medio. Si fuéramos organismos de tipo autótrofo, seríamos capaces de utilizar ese CO2 para sintetizar moléculas, ¿vale? Como, por ejemplo, las plantas que son capaces de fijarlo en forma de glucosa. ¿Claro lo que era el ciclo de Crenn, María? No sé si he resuelto la duda que tenía o había alguna duda que todavía quede por ahí. No, no, ya habrá quedado claro. ¿Cuál era la duda? Era en general, es que no entendía el ciclo este. Vale, lo que tenéis que tener claro de aquí es de lo que parto, que es el acetil-CoA y el osalacetato, que se me van a convertir en citrato. Y una vez se convierta en citrato, lo que van a hacer es volver a intentar obtener ese osalacetato. ¿Cómo? Oxidando la molécula, ¿vale? Eliminando ese CO2. Yo aquí he metido dos átomos de carbono en cada acetil-CoA, que si vuelvo al osalacetato, esos dos átomos de carbono no tienen que estar. Por eso, los tengo en forma de CO2. Recordad que el ciclo de Crenn, una ruta de tipo anfibólico, ¿vale? Yo, en esta ruta de tipo anfibólico, lo que voy a tener es tanto catabolismo, como hemos visto aquí, como anabolismo. Y es que el osalacetato, por ejemplo, es precursor de aminoácidos. Yo a partir del osalacetato puedo obtener distintos aminoácidos. Los termalato también son distintos compuestos, de los cuales yo voy a poder obtener bases nitrogenadas y aminoácidos. Por eso se consideran antibólicos, ¿vale? Nosotros vamos a ver que dentro de este metabolismo, además, coinciden todos los otros metabolismo. Y me permite relacionarlo con el metabolismo de lípidos, por ejemplo, el metabolismo de proteína. ¿Sí? ¿Claro el ciclo de Crenn? Vale. Nos quedaría la cadena de transporte electrónico. En la cual, con la otra clase no me dio tiempo a darla el viernes. Y si queréis por ir al mismo ritmo, podemos parar ya. Si no, seguimos y eso que adelantamos, lo que prefiráis. Lo digo dependiendo de los saturados que estéis vosotros. Que tampoco quiero meter mucho, pero ya voy a primera hora, que si no os voy a dejar fritos para el resto de clases. Que sé que es un contenido complejo, sobre todo, de repasar un poco arduo, ¿vale? Entonces, ¿os veis con ganas y capacitados mentalmente cómo va a poder afrontar el repaso del transporte de electrones? ¿O prefiréis que lo dejemos para mañana? Yo porque a lo mejor ya estáis muy saturados de información de los procesos primeros, anteriores. En base a lo que vosotros me digáis. Haced, ¿vale? Que quiero que os resulte útil el repaso. ¿Vais bien mentalmente? ¿Estamos mentalmente fuertes y preparados para repasar? ¿O preferís que paremos aquí? Sí, a mí me da igual, la verdad. Sí. Yo estoy empanado, dice Rubén, lo que diga él, ¿vale? Yo es más que nada porque no es por los saturados de información. Y que se mezclan unos procesos con otros. Sara nos decía que a ella le daba igual el resto. A mí también me da igual. Vale, pues entonces seguimos para adelante y terminamos este tema, ¿vale? Nosotros, la última parte que nos queda sería el transporte de electrones, ¿vale? Hemos conseguido generar distintas moléculas en forma de poder reductor, ¿sí? En concreto, ¿qué moléculas hemos generado? NADH y FADH2, ¿vale? Si nosotros nos vamos al balance global de ese NADH o FADH2, hemos visto que en la glucólisis, ¿cuántas moléculas generaba de NADH? ¿Os acordáis? Dos. Dos. Sí. Sí, ¿os acordáis? Dos aquí, ¿vale? Esas dos que yo generaba en total. Nosotros vamos a tener ahí ya dos moléculas... Uy, perdón, me he colado. De NADH. La siguiente fase, que era la descarbosilación oxidativa. ¿Cuántas moléculas de NADH generaba? Tres. Tres. Generaba una por cada descarbosilación oxidativa, ¿vale? Ah, vale, perdón, que estaba en el ciclo de CRE. No te preocupes. Por lo tanto, tengo otras dos moléculas de NADH, ¿sí? Y ahora, por último, en el ciclo de CRE, ¿vale? Por cada molécula de glucosa yo generaba seis moléculas de NADH. En total, ¿cuánto NADH he generado? Que pueden ir a la cadena de transporte de electrones. Diez. ¿Vale? Además, tenían... Dos FADH2, que también van a ir a esa cadena de electrones. Y a esto le sumaba el ATP. En la glucólisis generaba dos ATP, ¿sí? Y en el ciclo de Calvin generaba dos GTP. O ciclo de Calvin, perdón, ciclo de CRE. Generaba dos GTP, ¿vale? Que se van a transformar en dos ATP, teniendo ya un balance energético de cuatro ATP por cada glucosa. Cuatro ATP, en realidad, son muy poquito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la célula tiene que haber una serie de procesos que a mí me permitan que el gasto de una molécula de glucosa sea eficiente energéticamente. Porque si solo voy a generar en total cuatro moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y para ello tengo que movilizarla por todo este ciclo metabólico, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Añadir al final lo que es la cadena de transporte del electrón, ¿vale? Que es la fosforilación de tipo oxidativo. De forma que yo voy a poder sacar rendimiento a ese poder reductor que tengo aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Gracias a proteína específica de la membrana mitocondrial interna. ¿Vale? ¿Y qué objetivo voy a obtener? Conseguir ATP, ¿vale? Y ahora recuperar todas estas coenzimas que ahora tengo reducidas, convertirlo en coenzimas oxidadas. Para que vuelvan a cada uno de los procesos en los cuales participaron en un inicio. Eso lo van a llevar a cabo distintas proteínas específicas de membrana mitocondrial interna. ¿Vale? Si os acordáis, una de las diferencias que había entre la membrana mitocondrial interna y la membrana plasmática, ¿vale? La membrana de la célula era que la membrana mitocondrial interna tenía proteínas específicas. Pues esas proteínas, parte de ellas van a ser estos cuatro complejos proteicos, ¿vale? Que son los cuatro que forman o participan en la cadena de transporte de electrones. ¿Vale? El complejo 1 es una deshidrogenasa, en concreto una NADH deshidrogenasa. Lo que va a hacer es quitarle el hidrógeno a esos NADH, a esos coenzimas reducidos que yo tenía. Complejo 2, un asucinato deshidrogenasa también. Otra enzima que va a conseguir quitar hidrógeno. Complejo 3, un citocromo BC1. Y complejo 4, un citocromo C oxidasa, ¿vale? Una enzima citocromo C oxidasa. Todos estos cuatro son transportadores de electrones y entre ellos van a estar relacionados por dos compuestos que son la ubiquinona y el citocromo C. El trabajo conjunto de todo ello va a provocar un flujo de electrones, ¿vale? Al igual que sucedía con la fotofosforilación en la fase luminosa. Y ese flujo de electrones al final va a acabar en una ATPasa. Haciendo que esa ATPasa funcione y sea capaz de sintetizar energía. Yo, cada uno de esos complejos van a estar relacionados entre ellos. De forma que lo que van a hacer es transportarse electrones. Al transportarse electrones se activan esas enzimas y producen la deshidrogenación de distintos compuestos. Enviando iones H+, al espacio intermembrano. De manera que en el espacio intermembrano voy a tener una concentración muy alta de iones H+, mientras que en la matriz mitocondrial voy a tener muy poquito iones H+. Eso me va a generar a mí un gradiente. Y para poder equilibrarse los iones H+, tenderán a entrar a la célula. O sea, la célula, la parte interna de la mitocondrial, ¿no? A la matriz, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Colocar una puerta de entrada que aproveche esa fuerza de los electrones cuando viaja. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como potencial electrón motriz, ¿vale? O fuerza protón motriz, que es el movimiento de esos protones al interior de la matriz mitocondrial. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dividirlo en distintas fases, ¿vale? Transportar los electrones a través de los transportadores, activarlo, ¿vale? Para transportar los protones al espacio intermembrano y luego los voy a obligar a pasar dentro de la matriz a través de la ATP sintetasa. De esa forma, esa ATP sintetasa o ATP asa va a aprovechar esa fuerza protón motriz, ¿vale? La fuerza que los protones hacen al moverse, generan al moverse y va a conseguir activarse. De forma que me va a sintetizar el ADP y el grupo fosfato los va a unir formando un ATP. En resumen, yo voy a partir del complejo 1, ¿vale? De la NADH deshidrogenase voy a empezar a utilizar el NADH que tenía acumulado aquí, ¿sí? Ese NADH lo que va a hacer es deshidrogenarse y los hidrógenos que suelta van a ir saliendo al espacio intermembrano. De manera que se van a generar una diferencia muy grande entre el número de hidrógenos fuera y el número de hidrógenos dentro. Y van a tender a equilibrarse. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mediante transporte de electrones a través de estas proteínas voy a activar esta ATP sintetasa o ATP asa que va a pasarme esos protones hacia adentro, ¿vale? ¿Cómo los pasa a favor de gradientes? Sin necesidad de gastar energía, ¿sí? Y en ese proceso de pasar los protones hacia adentro funciona como una turbina que va a transmitir esa energía a la molécula de ADP y al fosfato inorgánico que van a unirse formando ATP. ¿Vale? En total lo que voy a hacer es aprovechar todo este poder reductor y obtener ATP. Lo que yo tengo que conocer es el balance neto global. De todo lo que yo tenía, al final voy a obtener 38 ATP. ¿Por qué? Porque de cada NADH obtengo 2, eh, eh, obtengo 2, perdona, tengo 3 ATP, ¿sí? Y de cada FADH obtengo 2 ATP. Por lo tanto lo que hago es multiplicar por 2 cada uno de los procesos porque cada uno sucede 2 veces por cada molécula de ADP obteniendo un balance energético total, ¿vale? De 38 ATP. 2 vienen de la glucólisis, ¿sí? Y más 2 NADH que yo tenía en un inicio van a ser 6 ATP que van a venir también de esa glucólisis. Luego de la descarbosilación oxidativa venían 2 NADH que se convierten entre ATP, 6 ATP. Ya tendría un total de 14 ATP. Ahora, a esos 14 ATP tienen que añadirse los 2 GTP que se han convertido en ATP, ¿vale? Ya tendría 16 ATP más los 6 NADH, ¿vale? Que serían en total 9 ATP por cada 3 NADH, por lo tanto 18 ATP. Ya tendría 16 que tenía, ¿vale? Más 18 que tengo aquí, 34 ATP. Por último, por cada FADH obtengo 2 ATP, por lo tanto 4 ATP. En total 38. Ahora, para poder meter estos 2 NADH en el ciclo yo necesito gastar 2 ATP, ¿vale? Por unos transportadores que se llaman las lanzaderas malato-aspartato. Esas lanzaderas malato-aspartato, que vosotros no tenéis que conocer, me van a gastar de esos 38, 2. Y en total lo que voy a tener son 36 ATP. De forma que, en balance global, una glucosa que pase por glucólisis, por descarbosilación oxidativa, por ciclo de CRE y por la cadena de transporte de electrones, me va a dar 36 ATP, que ya tiene más sentido que los 4 ATP que yo obtenía si no aprovechaba el NADH, el FADH2 que generaba durante los procesos, ¿vale? El aprovechamiento de esos coenzimas reducidos me va a permitir aumentar el número de ATP que yo consigo en 32, ¿vale? Y de esa forma ya obtener energía a partir de glucosa sí es mucho más rentable. Es por eso que nosotros, ¿vale? Los organismos que somos heterotrofos, respiradores aerobios, hemos tenido mucho más éxito evolutivo y somos capaces de diversificar también funciones, ¿vale? Gracias a que somos, o tenemos la capacidad de aprovechar la energía mucho más que los organismos que sólo realizan glucólisis, ¿vale? Si sólo realizarán glucólisis, pues de cada molécula de glucosa sólo son capaces de obtener 2 ATP, ¿vale? ¿Qué tenemos nosotros que saber de esta parte? Tenemos que saber el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones, es decir, cómo los electrones viajan de manera horizontal por cada complejo y eso lo que hace es activarlo y hacer que transporte el hidrógeno hacia el espacio intermembrano. Luego voy a hacer que ese espacio intermembrano entre ese hidrógeno que tengo ahí a través de la ATPase, ¿vale? Activándose y generándome ATP. De manera que por cada NADH yo voy a obtener 3 ATP. Por cada FADH voy a obtener 2 y un balance global de 36, ¿sí? Lo que tenemos que conocer, no tenemos por qué nombrar cada uno de los procesos intermedios que vamos a tener, esos viajes entre cada complejo, pero sí saber que todo ello en general lo que van a hacer es bombear protones hacia afuera. Y ese bombeo de protones va a permitir que luego sintetice ATP gracias al aprovechamiento de esa energía por parte del ATP sintetizas, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿De dónde me viene la energía? ¿A dónde va? ¿El por qué es más eficiente energéticamente? Que es lo que nos van a preguntar si en algún momento nos hacen preguntas de esta parte. Nos van a ir a por qué es eficientemente energético este proceso, ¿vale? Mucho más que la glucólisis, ¿sí? Y tenemos que centrarnos en qué, o centrar nuestra respuesta en que es eficiente porque utiliza esas moléculas de coenzima reducida, ¿sí? ¿Claro? ¿O hay alguna duda? ¿No? No. El silencio absoluto y sepulcral, no sé si es porque ya estamos saturados de tanto ATP y tanta NADH, ¿vale? Pero que lo que tenéis que tener claro de aquí no es tanto lo intermediario del proceso, sino que sepáis el balance global, ¿sí? Y el por qué es eficiente energéticamente hablando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿De los procesos anteriores alguna duda antes de que terminemos la clase? ¿No? No. Vale. Si tenéis alguna duda podéis escribirme, ¿vale? Hay alguno de vosotros que me ha escrito algún mensaje a través de la plataforma, ¿vale? Recordad que si me inscribí a través de la plataforma, la respuesta os llega al correo del Google Classroom, ¿vale? Lo digo por si está ahí, o sea que muchas veces a lo mejor que con otros me ha pasado que estaban esperando la respuesta en el correo, el que utilizan ellos personal y no, ahí no llega, llega el otro, ¿vale? Entonces, echad un ojo siempre por si acaso llegan allí los mensajes, ¿vale? El tema, antes de acabar la clase, el tema de la prueba del jueves, ¿vale? Del ejercicio del jueves, lo que se os activará será una tarea dentro de Classroom, ¿vale? Cuando empecemos la clase yo os lo recordaré, ¿vale? Y lo avisaré que tenéis que entrar en Classroom y a través de Classroom accedéis a la tarea y a formular, ¿vale? Al cuestionar. Y lo iremos haciendo a lo largo de esa hora. Y también me he liberado la clase de después, ¿vale? Que la he cambiado con los chicos que tenía clase para que si se alargara un poco el cuestionario, ¿vale? Porque necesitaréis un poco más de tiempo, prefiero estar yo para resolveros las dudas. Entonces lo que he planteado es que se nos alarga a la hora siguiente porque no tengáis ningún problema y que podáis terminar, ¿vale? Si tenéis algún problema con eso, ¿sí? Si hay alguno de vosotros que para el día o para el jueves no tenga ordenador, ¿vale? Lo digo porque es mucho más fácil escribirlo a ordenador que escribirlo con el móvil. Que me lo comente y le buscamos solución, ¿sí? Vale. Pues nada más chicos, que os vaya bien la mañana. No sé si tenéis más clases. Y si no, pues aprovechad para echar un mejor a las tareas que habrán mandado esta semana. Y aprovechad esa semana y intentad subir la mayor nota posible en el resto de asignaturas para que os ayude a la media y que podáis terminar el curso pues lo mejor posible. ¿Sí? Nada más chicos, que vaya bien la mañana y como cualquier cosa me escribís, ¿de acuerdo? Vale, vale. Gracias por venir, aunque sea a las ocho y media. ¿Sí? Aunque alguno ha estado más dormido seguro que otro, pero bueno, luego le echa un ojo en YouTube y ya está, ¿vale? Un saludo chicos. Adiós. 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 Nada, hasta luego.